hasta en las rancherías, en los pueblos más apartados del país. Por eso le digo, de manera directa a las estancias infantiles, va a seguir el apoyo a madres y a padres. Les va a llegar con una tarjeta su apoyo, pero no a las organizaciones, de manera directa a los más de 300.000 niños van a seguir recibiendo su apoyo, 1.600 pesos cada dos meses. También les digo que vamos a tener un programa de becas como nunca, 11 millones de becas vamos a entregar este año. Para estudiantes de primaria y secundaria, 1.600 pesos cada dos meses. Para preparatorianos, para todos los que estudian en la preparatoria, en el bachillerato, en el nivel medio superior, aquí en Mazatlán, son todos 1.600 pesos cada dos meses. Es universal. Y los que estudian en la universidad, en el nivel superior, de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales. Y todavía más, los jóvenes de Mazatlán y de todos los municipios de Sinaloa y del país, todos los jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen opciones, que andan buscando empleo, todos van a ser contratados. Se les va a pagar un sueldo para que se estén capacitando. Van a estar de aprendices en talleres, en comercios, en pequeñas, medianas empresas. Se va a crear, ya se está haciendo, una red de tutores. ¿Quién es un tutor? El dueño de un taller mecánico, un maestro mecánico, un maestro electricista, maestro albañil, maestro carpintero, un comerciante, es un tutor. Y si tiene un familiar joven que no tiene trabajo, lo va a emplear. Y lo va a estar capacitando en el oficio y lo va a estar orientando, por eso va a ser tutor. Y a ese joven, el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le va a pagar 3.600 pesos mensuales, para que se capacite, para que se vaya formando. ¿Cuántos jóvenes pueden participar en este programa? Todos, no hay límite. ¿Saben cuánto tenemos para este programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro? Tenemos 44 mil millones de pesos. ¿Por qué tanta atención a los jóvenes? Porque de esa manera vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando, tenerlos trabajando, que tenerlos en la calle. Esa es la fórmula para serenar a Sinaloa y serenar a todo México. Vamos también a apoyar toda la actividad productiva. Se va a apoyar al campo, se va a apoyar a productores, se va a apoyar a pescadores. En el caso de los productores del campo, equidatarios, pequeños propietarios, van a recibir un apoyo para la siembra, igual, con una tarjeta, de manera directa. Y ya se fijaron precios de garantía para cuatro productos básicos. Se va a pagar 5.600 pesos la tonelada de maíz, 14.500 la tonelada de frijol. Se va a pagar también precios de garantía para el arroz y para el trigo. Y 8 pesos 20 centavos se le va a pagar al productor por litro de leche. Se va a establecer este precio de garantía y se van a comprar cosechas. Nada más que en el primer año vamos a comenzar con los que producen, los que tienen de 20 hectáreas para abajo. Y luego vamos a ir ampliando. Pero primero los que tienen menos superficie. Porque esa es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. También les digo a los que tienen más de 20 hectáreas que se va a apoyar. Pero vamos poco a poco. Se va a apoyar a todos los productores porque ya cambió también la política económica. Ahora no vamos a estar comprando en el extranjero lo que consumimos. Es una vergüenza que estemos comprando maíz, que estemos comprando frijol, que estemos comprando arroz, estamos comprando hasta mojarras, tilapias de China. Estamos comprando las gasolinas. Ya no vamos a seguir con esa política económica. Ahora vamos a producir en México todo lo que consumimos. Primero México y luego el extranjero. Vamos a apoyar a los productores nacionales. Van a haber apoyos a pescadores, a ganaderos. Va a haber un programa especial que le llamamos Pandas para el Bienestar. Para empezar, pequeños créditos, que se dedique a la pesca, a la agricultura, al comercio, el que se dedique a las artesanías, que necesite un crédito pequeño, porque no vamos a empezar entregando mucho dinero. Van a hacer, para empezar, 6 mil pesos. Para que el que tenga un pequeño negocio, quiere comprar su mercancía, quiere comprar un aparato electrodoméstico, quiere comprar una herramienta, tenga esos 6 mil pesos de crédito. Sin intereses y sin burocracia, sin tener que dejar las escrituras de su casa como garantía. La garantía es la palabra, porque el mexicano es trabajador y es honesto. Esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Y no necesitamos que firmen nada, nada más es la palabra. Se van a entregar esos 6 mil pesos, pasan tres meses y al cuarto mes se va a empezar a abonar 500 pesos mensuales. Terminan de pagar los 6 mil y en automático 10 mil. Empiezan a pagar los 10 mil y en automático terminando 15 mil. Y luego que paguen los 15 mil, 20 mil, sin intereses. ¿Cuántos se van a beneficiar de esta manera? Un millón. Ya tenemos 6 mil millones de pesos para este programa. Tandas para el bienestar. Todo esto y más vamos a llevar a cabo aquí en Mazatlán, en Sinaloa. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Sinaloa que se ha aportado a la altura de las circunstancias. Nos ha apoyado, nos ha respetado. Y nobleza obliga. Mi reconocimiento a Quirino Ordaz por su apoyo. Estamos trabajando de manera conjunta. Vamos a resolver lo de las dos presas. La presa para que haya agua en Mazatlán y la presa de Santa María que va a tener recursos suficientes y en el sexenio va a quedar terminada. Y vamos a rehabilitar el puerto de Mazatlán. Y vamos también a apoyar todo lo relacionado con la salud. Es un compromiso. Vamos a resolver el problema de manera integral. Porque está muy mal. Hay centros de salud abandonados, no sólo en Sinaloa, en todo México. Hospitales abandonados. No hay medicinas en centros de salud, en hospitales. Eso que llaman seguro popular, ni es seguro, ni es popular. Vamos a garantizar que haya un buen sistema de atención médica que se cumpla lo que está en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Y les digo a los trabajadores del sector salud en Sinaloa, los vamos a regularizar. Porque hay miles de trabajadores del sector salud eventuales o por honorario. Hay quienes llevan ya hasta 20 años trabajando de manera eventual. actual, los vamos a basificar. Nada más les pido que me tengan un poco de paciencia, porque no se puede resolver todo de la noche a la mañana. Hay 80 mil trabajadores eventuales en el país del sector salud. Lo mismo les pido a los maestros. Vamos a regularizarlos, pero es un proceso. Ya estoy cumpliendo. ¿Qué dije? Voy a llegar y se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y ya cumplí. Y ahí vamos a ir resolviendo todos los problemas. ¿Saben que se esmenaron en destruir al país? Nada más que México es muy fuerte. ¿Saben dónde está la fortaleza de México? En la cultura de su pueblo. Es por la cultura que se ha salvado México de todas las calamidades. Es la cultura lo que ha sacado a flote siempre a nuestro gran país. Por la cultura hemos enfrentado epidemias, inundaciones, terremotos, corrupción. Más los gobiernos. Y no han podido con México. Ni podrán. Va a salir adelante. Va a resurgir nuestro querido México. ¿Saben que cuando el porfiriato, Francisco I. Madero, pronunció una frase bíblica célebre? Dijo Madero, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos. Pero vamos a estar a la altura de las circunstancias. Yo no les voy a fallar. Puede ser que se tarde en atender todos los problemas. La justicia tarda. Pero en este caso, la justicia va a tardar, pero va a llegar. Va a haber justicia para el pueblo de México. Ese es mi compromiso. Siempre, como dije al principio, nos vamos a seguir viendo y encontrando. Y voy a estarles informando. Y voy a estar viniendo a Mazatlán a que juntos evaluemos, para que juntos veamos si se avanza, si necesitamos que sea más rápido todo y cómo me van a seguir apoyando, respaldando, para que entre todos llevemos a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¡Que viva el pueblo de Mazatlán! ¡Que viva Sinaloa! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A continuación, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Pedimos a todos ponerse de pie. ¡Viva México! A continuación, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. A continuación, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva México! A continuación, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva México! A continuación, entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Viva México! El gobierno de México agradece la presencia de todo el público de Mazatlán, así como a los medios de comunicación. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!